Un saludo a todos, yo soy Gladys Bastos, doble diamante de la compañía, me encanta poder estar aquí esta noche para poder compartir con todos ustedes la oportunidad de negocio, una oportunidad de negocio que a mí particularmente me ha cambiado la vida en muchos de los sentidos, de verdad que sí, sobre todo en el económico, increíble, en la posibilidad también de tener amigos, de conocer personas magníficas alrededor del mundo. Y bueno, realmente pues feliz, feliz de poder compartir con ustedes y esta noche tenerles un invitado tan especial desde la ciudad de Málaga, España, una persona que he conocido precisamente a través de este negocio, lo he conocido pues porque me lo ha presentado otra persona que tampoco la conocía, que lo conocí también por redes sociales, por un vídeo que yo puse en YouTube y realmente pues ellos estaban buscando, sobre todo Oscar estaba buscando opciones, conectó conmigo y a partir de ahí, él está en Argentina, me conectó con Fernando que está aquí en Málaga, en España y bueno yo hablé con Fernando, le dije Fernando aquí hay una oportunidad, vive la experiencia de los seis días, probar productos y te enamoras de casas y yo creo que Fernando hizo ya la boda y todo, se ha titulado de Esmeralda estructurado después de tres meses haciendo el negocio, tres, cuatro meses y de verdad que está haciendo un trabajo increíble junto con Sandra, junto con todo su equipo, que lo apoyan no solamente en España, sino que también desde Argentina, así que Fernando, de verdad que me encanta escucharte, compartir la oportunidad, me encanta como transmites la visión y nada, no te quito más tiempo, bienvenido y gracias por tu tiempo y por compartir con todos esta oportunidad. Voy a revisar que no tenga silenciado Fernando, que lo más seguro es que sí, lo más seguro es que lo tenga silenciado. Ahora estoy, ¿no? Muchísimas gracias, bienvenido. Ahora sí, ¿se escucha? Bien, perfecto. Bueno, disculpen la cámara que no tengo una buena cámara, de todos modos lo importante no es lo que sale en la cámara, sino lo que voy a decir, más que nada. Entonces, bueno, muchísimas gracias Gladys por la presentación. Bueno, yo soy Fernando, para los que no me conocen, hoy voy a hacer una presentación de negocios, de cómo yo veo el negocio. Hace unos seis meses atrás, mi amigo Oscar me habló de un producto para bajar de peso y a lo mejor ustedes han vivido alguna experiencia parecida. En aquel momento yo no estaba buscando nada, a pesar de que no estaba muy feliz con lo que estaba haciendo, no estaba muy contento con el trabajo que estaba desarrollando. Era lo que tenía, era lo que conocía y era lo que me daba de comer, así que muy enfocado en eso, en sacar eso adelante. Pero bueno, estaba buscando también la forma de bajar de peso porque me había excedido con algunos kilos y me encontraba con ese desafío de bajar de peso. Ahí fue cuando conocí a Gladys, Gladys me mandó un producto desde Madrid, hice mi experiencia de seis días, bajé dos kilos y medio en esa primera experiencia. Y esto me explotó en la cara porque la gente me empezó a preguntar qué es lo que estaba haciendo para bajar de peso. Y yo no soy tonto, yo vi que aquí había un muy buen producto y sé que detrás de un buen producto siempre hay un buen negocio. Así que mi experiencia aquí un poco no fue porque estaba buscando algo o que estaba buscando un negocio, sino que el negocio me golpeó la puerta de casa y me dijo, mira, aquí tienes una oportunidad. Y la verdad que debo confesar ahora que estamos llegando a fin de año, que fue lo mejor, lo mejor que me pasó haber conocido a esta compañía, lo mejor que me pasó en este año, digamos, porque comencé el año un poco perdido, la verdad. Comencé un año, este año empecé un poco desorientado, no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo, no estaba, como te decía, muy contento de lo que estaba haciendo. Y la verdad que no esperaba que iba a terminar el año tan contento, tan feliz. Pero no solamente feliz porque encontré un camino, sino por la gente que fui conociendo. Y debo confesar también que estoy en este proyecto, no solamente por un producto, sino por haber encontrado a gente como Gladys, que la verdad que fue un apoyo muy importante para mí. Así que, si entras a este proyecto, vas a necesitar una persona con quien confiar. Porque al principio tal vez no te veas teniendo éxito en un negocio como este, como me pasaba a mí. Pero siempre hay una persona que cree en ti más que tú mismo. Y a mí me pasó con Gladys. Así que, señora Gladys Basto, le agradezco siempre de aquí a la eternidad. Bueno, vamos a empezar con el negocio. El negocio es muy sencillo, muy sencillo. Y por lo menos esta es mi forma de ver el negocio. Yo soy una persona que siempre me dediqué a hacer negocios. Muy pocas veces en mi vida fui empleado. Yo siempre pensaba que para que me pague mal otra persona, prefiero pagarme yo mal a mí mismo. Así que prefiero, pero que no me molesten, ¿no? Es decir, que no me manden, que no me digan lo que tengo que hacer. Eso a veces es bueno, a veces es malo. Pero bueno, esa es mi experiencia y esa es mi forma de ver las cosas. Entonces, yo sé que para hacer un buen proyecto, para tener un buen negocio, se necesitan de algunos elementos que son los siguientes. Primero que nada, vas a tener que estudiar el mercado. Vas a tener que encontrar un nicho del mercado que tenga una gran, gran demanda. Así que eso es lo primero que vas a tener que encontrar. Luego vas a necesitar productos de calidad para poder cubrir esa demanda. Y generalmente, todos esos elementos, todos los tenemos. Sabemos que en el mercado falta algo, tenemos un producto para cubrir eso. ¿Por qué? Pero eso no es suficiente. Lo que vas a necesitar es un sistema para poder llevar esos productos al mercado de una forma eficiente. Entonces, si tienes todo eso, luego vas a tener que conseguir una compañía o crear una compañía y esa compañía tiene que tener también algunas cosas que generalmente los negocios faltan por falta de información, perdón, los negocios fracasan por falta de información o por falta de capital. Entonces, necesitamos un respaldo, una compañía que tenga una estabilidad económica, necesitamos que tenga una visión a largo plazo, es decir, que tenga una proyección para los próximos 10, 15, 20 años y necesitan tecnología de punta para poder tanto llevar el producto o como la tecnología para poder administrar todo el negocio. Así que si tú tienes todos estos elementos, que ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, tienes todo, todo, todo para lograr el éxito. Ya lo demás depende de ti, depende de tu compromiso, depende de tu visión, depende de tu disciplina. Yo siempre digo lo mismo, a veces no hace falta ser muy listo para hacer un buen negocio, sino hace falta ser disciplinado, ¿sabes? Sobre todo para hacer un negocio donde hay que cortar y pegar, donde ya está todo comprobado cómo funcionan las cosas. Por eso tenemos un sistema. O sea que ahora vamos a encontrar esta compañía, a mí fue ahí cuando conocí a Gladys y me presentaron a la compañía Valentos. Una compañía que tiene un nombre un poco raro, pero que quiere decir prevalecer. Me gustó el nombre, eso porque la idea, el objetivo, la filosofía del creador de esta compañía es prevalecer en el tiempo, creer, perdón, crecer y permanecer, ¿ok? Este señor fue el que creó esta compañía, es una persona que tiene muchísima experiencia en este tipo de negocios, se llama Dave Jordan, creó esta compañía en julio del 2014, 2014, ¿sí? Tiene un respaldo importante económico, sus oficinas están en Tacota del Sur, y es una compañía 100% libre de deudas. Una de las cosas que a mí, cuando te hablan de números y todo eso, la verdad que a mí no me, son los números de la compañía, no me cierran mucho, no es lo que me hacen tomar una decisión, no me inspiran demasiado. Pero lo que me inspiró a mí es lo que pasó en España, porque es el lugar donde yo vivo, ¿sabes? Entonces, el año pasado, como dice Gladys, o hoy comentaba Gladys, la compañía en España estaba facturando 30.000 dólares mensuales, y cerró hace un mes atrás, o dos meses atrás, con un millón de dólares mensuales. Entonces, el crecimiento que está teniendo, hay más de 50, 60 familias en España que están viviendo de una forma por encima del promedio de ganancias, digamos, de cualquier español. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó la atención. Tenemos una posibilidad, tenemos un producto, como decíamos, y ahora vamos a estudiar un poco lo que es la demanda. A ver si tenemos un mercado que necesite de este producto. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, no lo dice Gladys, no lo dice el dueño de la compañía, la Organización Mundial de la Salud, que es una entidad que no tiene nada que ver con este negocio, dice que en España hay 21 millones de personas con sobrepeso. Así que si estás en Colombia, o si estás en México, creo que en México es más alto todavía, en Estados Unidos y en México son los índices de obesidad más altos que hay. Pero dicen que en el mundo hay más de un billón de personas con sobrepeso. Así que fíjate que interesante, parece que hay mercado para este proyecto y para este producto. Fíjate que en México, creo que hay una persona de México, por ahí, 32% de la población con sobrepeso, con obesidad. ¿Ok? Así que si estás de algún país, eres de algún país que está aquí, ahí ves cómo son los índices de obesidad. Así que, la pregunta es la siguiente, ¿conoces a alguien que tenga sobrepeso? Y yo sí, yo lo conocía porque lo miraba todo, no te puedo decir que lo peinaba todas las mañanas, pero sí lo veía cada mañana en el espejo de mi baño, ¿sabes? Tenía un montón de kilos que me sobraban y estaba, como te decía el principio, estaba buscando la forma de resolver ese problema porque me tenía muy frustrado ese tema también. El tema de la obesidad no es solamente un tema de estética, ¿no? Trae muchísimas complicaciones a nivel salud. Complicaciones como hipertensión, enfermedades del corazón, diabetes, cáncer, flevitis, enfermedades del hígado, apnea de sueño. Has visto que cuando estás un poquito excedido de peso, tu pareja se queja bastante de que no la dejas dormir. Bueno, es un problema de falta de oxígeno por el sobrepeso. Entonces, esta compañía lo que hace es un producto para resolver ese problema. Y lo interesante que no es una compañía que, no es una compañía de productos, es una compañía de salud. Todos los productos que realizan son para apoyar algún área de la salud. Nosotros, el primer contacto que tuvimos fue con el café, que es un café para bajar de peso. Es un café interesantísimo lo que hicieron esta gente, porque generalmente si los ingredientes de este café lo ponen en unas pastillas o lo ponen en unos batidos, la verdad que la gente no está muy acostumbrada a tomar pastillas o se olvidan o hacerse los batidos a la mañana, pero un café se lo toma a todo el mundo. no tenemos que cambiar mucho nuestros hábitos para poder hacer esta experiencia de una forma correcta, sabiendo que el café es la segunda bebida más consumida a nivel mundial. Así que, interesantísimo. Entonces, ¿qué tiene este café? ¿Qué te va a ayudar a hacer este café? Primero, disminuye el apetito. Claro, si comemos menos vamos a engordar menos, vamos a empezar a adelgazar. Elimina la ansiedad, que eso es lo que me mataba a mí. Sobre todo cuando uno no tiene mucho trabajo, que está mucho tiempo con el rumrum en la cabeza, que no sabe un poco lo que va a hacer en su vida, cuando llega una cierta edad y está un poquito preocupado por tu futuro o el de tu familia, empezás a tener ansiedad y como dice mi amiga Gladys, empezás a buscar por todos lados y terminás encontrando la solución en la nevera. Entonces le das y le comes y todo el día. Aumenta la energía, metaboliza las grasas, regula los niveles de azúcar en la sangre, es decir, un montón de cosas independientes de bajar de peso. Luego el tema de bajar de peso es como secundario. Porque a mí lo que más me gusta de esto, porque ya más o menos he logrado el peso que quería, ahora te voy a mostrar algunas fotos para que veas cómo fue mi proceso. Hoy lo tomo no para bajar de peso, sino para controlar un poquito la ansiedad, para tener más energía, duermo mucho mejor. y la verdad que es una solución muy práctica porque prácticamente no hay que cambiar los hábitos de nada. Hay que hacer una serie de cosas que son muy sencillas de hacer. Así como fue nuestra experiencia. Bueno, el primero de la izquierda, perdón, la izquierda en la parte superior, esa fue mi experiencia. Es una foto que me sacó una amiga mía que se llama Mónica, que vinieron a visitarnos de Argentina y me sacó una foto en la playa y ahí me di cuenta de lo que me pasaba. O sea, no me había dado cuenta que yo estaba así. Ahí fue cuando me empezó a tocar un chip en el cerebro y me dijo, me toca hacer algo. Empecé con nutricionista, no daba mucho resultado, estaba muy ansioso, todo el día pensando en la dieta, obsesionado para bajar kilos y cuando llegaba el día de pesarme, me había bajado 200 gramos, 300 gramos, frustrado otra semana más, hasta que bueno, el llamado de Oscar hizo un cambio en mi vida, un cambio total, un cambio total en lo que es la salud. Así que ahí fue mi experiencia que tomé el producto por seis días, bajé dos kilos y medio. Me entusiasmé, por supuesto, y le dije a Gladys, Gladys, ¿cómo seguimos con esto? Entonces ella me propuso un tarro para 30 días. Lo seguí tomando, bueno, en total, en tres meses, dos meses y medio, tres meses, bajé unos 12 kilos y la verdad que me mantuve, no tuve efecto rebote y la verdad muy contento, muy contento, pero ¿qué pasó? Cuando bajé tanto de peso, un montón de amigos me empezaron a preguntar, Fernando, ¿qué estás haciendo? Bueno, la primera Sandra, que es mi esposa, entonces bueno, ya no tenía que bajar tantos kilos, pero igual las chicas siempre tienen algún kilo de más. Entonces empezó, hizo su proceso y también bajó de peso. Mi amiga, Etelvina, mi amigo Adrián, Anaí, mi amiga Florencia, mi amiga Ramona, bueno, un montón de personas tuvieron una experiencia bastante parecida a la mía. Entonces ya nosotros tenemos un equipo que ya llevamos casi, casi 300 kilos entre todos. Así que nuestra meta es llegar a mil kilos, vamos a ver si llegamos a mil kilos en los próximos meses. Así que bueno, eso fue un poco la experiencia con el producto. Ahora, tú puedes tomar la decisión de hacer un negocio con esto, porque ¿qué pasó? Como la gente nos había visto que habíamos bajado tanto de peso, nos empezó a preguntar ¿qué estás haciendo? ¿qué estás tomando? Y simplemente mi respuesta era estoy tomando un café para bajar de peso que me recomendó una amiga. Eso era suficiente como parecía para que me digan yo quiero, ¿dónde lo consigo? ¿dónde lo puedo conseguir? ¿cómo se llama el café? Y empezamos a tener demanda de producto, demanda de producto. Digo, ¿cómo se pasa? Que aquí es un negocio impresionante. Un negocio impresionante porque yo me dedico a poner instalaciones de pladur que se llama en América se llama no me acuerdo, bueno, pero son tabiquerías y techos todo para casas e interior. Y cuando empecé a trabajar con esto digo, esto es más fácil que hacer paredes. Esto es más fácil que hacer techos. Entonces, lo tomé en serio. Lo tomé como un negocio. Y cuando tú tomas las cosas como en serio, cuando tú te comprometes con algo, las cosas empiezan a pasar. Y no te puedo decir que me cambió la vida, pero sí, me la cambió en el sentido de que ya puedo decirle que no a cosas que antes no me gustaban. Puedo elegir cosas que antes tenía que decirle sí o sí porque necesitaba el dinero. Hoy tengo opciones. Y eso a mí ya, con eso ya gané. Con eso ya, para mí esto valió la pena. Primero porque bajé 12 kilos, después porque pude reemplazar un ingreso que antes me costaba muchísimo más trabajo lograr. Y además que hoy le estoy haciendo favores a la gente, le estoy haciendo un bien a la gente. Porque te puedo asegurar que no sé si tú tienes el problema de la obesidad, pero el que tiene el problema de la obesidad es muy frustrante. Porque no te ves bien, te ves feo, no te quieres poner ropa, y eso cuando te empiezas a ver mejor, te empiezas a comprar ropa y te empiezas a sentir tu autoestima empieza a subir. Es decir que, en mi caso, me bajaron los kilos, me subieron los ingresos y me subieron la autoestima también. Así que salí ganando. Salí ganando. Así que, bueno, ¿cómo comenzar? Tienes muchísimas maneras de comenzar. Puedes entrar como cliente, comprarte un tarro de café, probarlo, ver cómo te va. Puedes comprar tres tarros de café y empezar a tener ahorros. O puedes hacer como hicimos nosotros, que logramos comprar un paquete de negocios donde pudimos utilizar el sistema. ¿Te acuerdas que habíamos hablado al principio del sistema? ¿Cómo es el sistema para que este producto llegue a la gente? Y tenemos un sistema para lograr que no tener que vender el producto, que la gente nos compre. Como decía el otro día un muchacho, no ser el cazador, sino ser la presa, que la gente nos empiece a seguir a nosotros. Y tenemos una estrategia tan inteligente para hacer eso, que si la aplicas, te puedo asegurar que este negocio te va a funcionar. Porque este sistema no tiene favoritismos. Es decir, no es que me funciona a mí o le funciona a Gladys, pero a ti no te va a funcionar. No, no. Le funciona al 100% de la gente que lo hace correctamente. Entonces, vas a tener que hacer una inversión porque quiero que sepas que esto es un negocio. Es un negocio. No es un negociete. O sea, si lo tratas como negociete te va a dar un resultado de negociete. Pero si lo haces como negocio, en serio, te puedo asegurar que esto te cambia la vida. ¿Y por qué? Porque tiene un tipo de ingreso que no todos los negocios tienen, que se llama ingreso residual. El ingreso residual te permite llegar, o sea, estar operativo en más de un lugar a la vez y en más de horarios. O sea, puedes estar en el mismo lugar o en diferentes lugares en el mismo horario. Es increíble. Puedes empezar a generar ganancias en diferentes países porque yo entendí que antes, en mi caso, para mí un negocio era tener, cuando me hablaron de este negocio, era tener un local con un mostrador y estanterías y tener mil tarros de café a terras miedos para poder venderlo. Pero me enseñaron a través de Gladys y del sistema de formación que es mejor tener una red de clientes que todos los meses me compren un tarros de café. Entonces, la diferencia es uno que tiene ingreso lineal que depende exclusivamente de mi trabajo y el otro tiene un ingreso residual que ya no depende de mi trabajo. Ya lo hago una vez al trabajo y una vez que está bien hecho ese negocio me va a seguir produciendo dinero mes tras mes tras mes. Por eso lo vamos a hablar en otro taller. Ahora, el sistema, la estrategia que tenemos es alucinante, alucinante. Tú cuando compras este estuche de negocio vas a tener productos suficientes para que 58 personas puedan probar el producto durante 6 días y vamos a hacer, yo creo que cuando uno hace unas cuentas tiene que ser bastante pesimista, ¿no? Entonces vamos a hacer, vamos a suponer que no fue nuestro caso ni ningún caso, vamos a suponer que el 50% de las personas que prueben el producto durante 6 días tengan una experiencia positiva. ¿Qué va a pasar? La gente si está contenta lo que va a hacer es que te va a pedir más producto. Entonces te van a pedir los tarros para seguir haciendo la dieta, o sea, para seguir haciendo esta experiencia. Ahora vamos a suponer que de esas personas solamente la mitad quieran seguir probando el producto. Te puedo asegurar que una persona que toma este producto durante 5 o 6 semanas se le va a notar, se le va a notar porque no solamente va a bajar de peso sino que va a bajar de volumen. yo no solamente bajé 12 kilos sino que bajé 14 centímetros de cintura, tuve que tirar cambiar todos los pantalones, mi esposa me tuvo que achicar todas las camisas porque parecía Demi Rousseau, parecía que tuviera una túnica, ¿ok? Entonces la gente lo va a notar y la gente cuando se identifica con algo te va a preguntar ¿qué estás haciendo? Entonces te van a decir no y le vas a decir lo mismo que digo yo, no, estoy tomando un café para bajar de peso y ellos te van a decir yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero y esa gente va a preguntarte hombre, mira, mi prima, mi tío, mi sobrino, mi hermano quiere productos, ¿qué hago? Entonces tenemos dos opciones, o le vendo yo el producto y me gano mi comisión o te haces distribuidor por 20 dólares, te haces distribuidor, te compras tu propio producto y tú le vendes el producto a tu prima, a tu hermano, a tu cuñado y ganamos los dos, ¿ok? Entonces es muy probable, es muy probable que mucha de esa gente también vea la posibilidad de ganar un dinero, ¿qué te parece de ganarte 800, 1000, 1500 euros extras al mes haciendo este negocio en tu tiempo no productivo? No te digo de tu tiempo libre porque generalmente no tenemos tiempo libre, pero sí podemos encontrar huecos en nuestro día a día para que una persona pueda probar el producto, para participar en una charla como esta donde podemos transmitir un poco la experiencia que tenemos en lo que empezamos unos meses antes, ni siquiera 10 o 20 años, unos meses antes. Entonces, si tú haces esto, no solamente vas a recuperar tu dinero, el que invertiste, sino que te vas a ganar unos 500 dólares, más o menos, en el primer mes. Esto lo puedes hacer en un mes, en un día, en un año, o nunca. pero ya depende de ti, por eso al principio te dije que nosotros vamos a tener todos los elementos que se necesitan. Ahora ya lo demás depende de ti, depende de tu visión, depende de lo que veas del negocio, depende de lo importante que sea para ti cambiar tu situación actual. Si estás harto, vas a poner esfuerzo. Si estás acostumbrado a estar mal, más o menos te vas a quedar como estás, pero te puedo asegurar que todas las herramientas las vas a tener. Todas las herramientas, no te va a faltar ni una, pero lo único que va a faltar es tu decisión de asegurarse. Mira, tenemos un plan de compensación que te paga el 50% de todo lo que se facture dentro de tu equipo. Tú vas a armar un equipo y todo el producto que se mueva dentro de tu equipo, no importa en la parte que esté, algo te vas a llevar. Vas a tener comisiones por la venta de producto, vas a tener comisiones por iniciar a una persona para traer un nuevo cliente al negocio o para traer un nuevo distribuidor, vas a tener un equipo, perdón, vas a tener un bono, una comisión por armar un equipo, por armar un equipo de cierta cantidad de personas, vas a tener otro bono por armar dos equipos, dos equipos de los cuales en alguno de ellos tu patrocinador te va a ayudar, te va a ayudar, vas a tener un bono por ayudar a otra persona a ganar dinero, es decir, te van a pagar un porcentaje por lo que la persona que tú trajiste al negocio, por lo que él se gane, te van a pagar un porcentaje, vas a tener un bono de coche, vas a tener un bono de coche, cuando llegas a un cierto nivel de volumen de negocio, la compañía te va a dar 400 dólares todos los meses para que te puedas comprar un coche y mientras sigas aumentando esos volúmenes, la compañía te va a aumentar hasta unos 3.000 dólares por mes, pero ya con 400 dólares te puede asegurar que te puede sacar un lindo coche, así que vamos a tener unas páginas, unas tiendas virtuales para que tú puedas vender el producto en otros países, tú no tienes que, solamente le vas a mandar tu enlace con tu código o con tu nombre, el nombre que le pongas al negocio y una persona en Estados Unidos puede comprar producto a través de tu página y te van a dar una comisión o que esté en Italia o que esté en España o que esté en Colombia en cualquier parte del mundo donde hoy la empresa está operativa. Así que mira, tenemos la demanda, todos conocemos algún gordito, todos conocemos algún gordito, tenemos un producto totalmente efectivo, totalmente efectivo que si no lo probaste lo tienes que probar, primero tienes que tener esa experiencia con el producto, tenemos una empresa, tenemos una empresa que está en plena expansión, estamos en el momento justo, estamos en el momento justo y tenemos el sistema correcto para poder llevar este producto al mercado. La única que falta o el único que falta eres tú, tu decisión. si estás listo, habla con la persona que te invitó, que te enseñe cómo comenzar con este proyecto, que te dé un poquito más de números, yo no me gusta dar muchos números aquí porque yo le puedo poner los números que quiera, esto aguanta cualquier cosa, pero yo creo que hoy me reía porque Gladys decía que le costaba entender algunos bonos y yo a mí me hizo lo mismo, yo empecé a entender los bonos cuando empecé a cobrarlos, porque me imaginaba que era A y realmente era B, era otra cosa, era algo mucho más grande de lo que yo pensaba. Así que nada más por el momento, no quiero quitarles más tiempo, les agradezco a todos que hayan estado por aquí y no se olviden, la única, el único factor que determina que esto funcione o no funcione eres tú, soy yo. Únete con la persona que te invitó, haz un buen equipo y te puedo asegurar que muy pronto te puedes estar ganando 500, 600, 800, mil dólares por mes con este negocio. Esa fue nuestra experiencia y quería compartirla con todos ustedes. Así que por el momento nada más. Gladys, muchísimas gracias, siempre te agradezco la confianza que me das para poder contar mi experiencia y buenas noches a todos, muchísimas gracias. Bye, bye. Sí, sí, gracias Fernando, gracias de verdad por compartir tu visión del negocio, me encanta y yo sé que todas las personas que están conectadas ahí, las que están, los que son invitados que están escuchando esta presentación por primera vez, espero que le den las gracias a la persona que los invitó porque esa persona ha visto en ustedes una cualidad muy, cualidades muy, muy buenas para poder hacer equipo con ellos. Pregúntenle, pregúntenle cómo pueden empezar y de verdad que es una gran oportunidad, estamos en un momento de crecimiento, de expansión donde lo que ha explosionado aquí en España va a explosionar en muchas partes del mundo y aquí en España todavía estamos en un porcentaje muy, muy, muy pequeño así que nada, no se pierdan esta oportunidad, yo sé que si le han estado pidiendo a Dios una oportunidad, si han estado buscando una opción de cómo generar ese ingreso, yo sé que han hecho cosas mucho más difíciles que vivir la experiencia, compartir la experiencia y que el negocio les explote en la cara. Muy, muy buenas noches a todos, gracias, nos vemos mañana jueves, no perdón, mañana miércoles en una formación que tenemos para América Latina y el próximo jueves en otra presentación en horario de América Latina que compartiremos también la información en los grupos, ¿vale? Un saludo a todos, un besito, buenas noches.